Todo aquel que te lanzó maldición para haberte destruido, para haberte acabado, tendrán que sentarse a mirar en primera fila cómo es que Dios te está bendiciendo, cómo es que Dios te está levantando, cómo es que Dios te está dando más de lo que un día tú perdiste. Aunque lloraste, aunque sufriste, la bendición de Dios va delante de ti. No hay brujo, no hay tabaco, no hay hechicero. Nada de eso puede destruirte cuando tú caminas con el Dios grande, con el Dios temible en los cielos y en la tierra. Los que se levantaron para destruirte, tendrán que darse cuenta de que los trabajos, en tu contra, nada de eso tiene poder delante de un Dios que es poderoso, delante de un Dios que es grande. Tú eres hijo de Dios, y hoy Dios viene a hablarte por medio de este mensaje, y a decirte, no tengas temor de lo que el maligno está haciendo para destruirte, porque contigo camina aquel que le dijo al mar calla, y el mar enmudeció. Así le dirá Dios a la maldición, cállate, y abre espacio, porque aquí viene la bendición para tocar la vida de mi hijo. Amén. Amén. Amén.